Porque emprender es aprender e innovar es intentar. Las nuevas oportunidades nacen en un mundo lleno de posibilidades. Todo está a punto para tu transformación mientras imaginas tu futuro. Novedosas herramientas de trabajo, profesiones que ni imaginábamos ya son una realidad. Las nuevas metodologías y disciplinas nos ofrecen un aprendizaje transformador. ¿Aceptas el reto? Prepárate para el trabajo que quieres. Lidera el desarrollo de tu empresa. Crece con nuevas disciplinas. Transformate, adáptate, pero sobre todo ilusiónate con tu futuro. Mira tu futuro a través de nuestra cámara. Acepta el reto. Escuela de Negocios.